Respondré a sus preguntas. ¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Cómo se propagan? Por el aire. Por el aire es una posibilidad. No lo sabes. ¿Se trata de un riesgo para la salud internacional o de un asunto militar? Ambas con ellos. ¿Esta gente está viva o muerta? No lo sabemos. Chicas, qué lindo. Todo el mundo mismo en familia, día de camping, ¿verdad? Sí, sí, pero hay como poca gente, ¿no? ¿Por qué no hay nadie? Hay poca gente acá, es verdad. Pero bueno, no importa. Nos queda todo más para nosotras solas, ¿verdad? ¿Tu nene dónde quedó? Chela, ¿podés apurarte con las cosas? Está tan lindo tu nene. Es una nena. Ay, me pegó un bicho. Chela, dale, que no te va a pasar nada. Querido, ¿querés que la tía te ayude, mi amor? Querida. Zulma, querida, es una nena. Nena, mecha, corta vos, te la encontramos tirada. Te agarro la amarilla. Dale, cheguita, apurate, corazón. Ay, miren, chicas, hay una mesa. Ay, sí, vayamos ahí. Vamos. Dale, chela, apurate, pelotuda, ¿querés? No la esfuerces, querés, que va a crecer con problemas. Esta mesa me encanta. Un poquito de caja de palomas. Che, qué raro en serio que no haya nadie, ¿eh? Mejor, el camping para todas nosotras. Dale, chela. Te ayudo, te ayudo. Bueno, hay música, Norma. ¿Qué es? Hay música del celular. ¿Cómo está el celu? Bueno, hagámos la música nosotras. Che, la tenés que ir haciendo el fuego. ¿Vos vas a bailar ahí? Es pecalo, ¿eh? Acá no hay carne, Norma. Me olvido la carne, me olvido los chinchulitos y me los... ¿Vos sos pelotuda? ¿Qué pasa si yo me olvido el fernet? Dame acá. Para igual, Zulma, con el fernet dijimos mil 500 veces que no se jode, chicas. No se perdés. Hájame para acá. No se perdés. Yo sin asado me pongo peor. Chicas, por favor, no se esperen. Venimos a pasar un domingo en paz en familia. Vamos a tomar un fernetito. Vení con la tía a jugar, nene. Se ya es una nena. Chela, chela. Zulma, se llama Chela. Chela. Hacete un fernet, mi amor. Te un... Ay, Norma, te digo que esto de que no hayas traído la carne para comer, de que una vez te estoy tomando con el estómago vacío y te pega más. Te pega, 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 pega. Te pega más, pero qué bien. Pues cambiame la música, quiero danzar. Quiero bailar. Un tipo boliche. Ayúdala, neneche. Ay, un boliche. Ay, un boliche boliche. Sí. Ay, siempre. Yo les conté que cuando era joven, fui reina de Mall 42 bailando en el waffle. Ay, yo de la Croá. ¿De Croá? De la Croá. Chela, no hay nadie acá. Chela. ¿Qué querés? ¿Qué querés, Chela? ¿Qué pasa? ¿Papel para qué, Chela? Estamos bailando. ¿Qué? Te estoy en la mea. No hay papel acá. No hay papel acá. ¿Dónde querés que saque el papel acá? Es una nena, Zulma. Es una nena. Mandale saludos a saco. No. ¡Hay baños! ¡Hay baños orgánicos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Chela! ¡Hay baños orgánicos! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para qué estúpida! ¡El baño público es allá! ¡Es allá! ¡Es allá! ¡Es allá! ¡Andá para allá, eh! ¡Ay, no se saca el canadero! ¡Vení a bailar! ¡Vení, vení! ¡Ay, me encanta! ¡Vení con nosotras! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Somos tan bien a las tres! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Ya no hay ni un buen hombre por acá! Yo pensé que hoy levantábamos, chicas. ¡Nosotras! ¡Oh, me pillo! Me pillo Uh, me pillo Desde que me dejó el papá de las chicas La verdad que me tobé no sé, recargo todo Yo sola, Norma Con lucha, con fuerza y con tenacidad Vas para adelante, vos vas para adelante Yo te apoyo en todo, Beba Bebita, escúchame, Bebita Es que vos siempre estuviste Norma Fuiste muy importante para mí Y yo no estuve Vos también, Zulfa Sí, vos también, venimos Pero me siento tan sola, sin el padre de los chicos Yo lo único que quería era un hombre Pero ya, ¿para qué? Los hombres hacen daño Es tu nene, hace como una hora que fui a orinar Es una nena, Zulfa Te lo dije mil y quinientas veces Es una nena Voy a buscar a tu nene Trae la chelita, es una nena Nene, va la tía a buscarte Estoy tan sola, Norma No estás sola, Bebita, Bebita, mírame No estás sola No estás sola, Bebita No estás sola Nene Acá está Ay, Dios ¿Dónde estás, querido? Nene, mi amor Nene, mi amor Mi amor, nene Acá está la tía Acá está Acá está Acá está Nene Nene ¿Dónde es? Si te voy a encontrar, eh La tía te quiere ayudar, nada más ¿A dónde es, Chelito? Chelito Nene Nene Nene, mi amor ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? La tía tiene mucha sed Y no hay naranja Pendejo ¿Dónde estás? Pendejo de mierda ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Pendejo de... Ah, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamás? Yo soy Chela ¿De qué signo sos? ¿Siempre venís a acampar? ¡Gracias! No seas tímida si sos remandada ¿Querés ir a a dar una vuelta por ahí? No sé. Comen unos choris ¡Gracias! 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 ¡Au! 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 ¡Gracias! 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 Ay, Norma, yo estoy muy preocupada por la llena. ¿Y ella qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahí vienen. ¿Quién son? ¿Y cuánta gente? Ay, qué miedo. Ay, qué miedo, Norma. Esa gente se mueve raro. Esa gente se está moviendo raro, Norma. Esa gente son zombies, Norma. Son zombies. Son zombies, Norma. Ay, ¿qué hacemos? Ay, no sé. Tengo mucho miedo, amiga. Ya se los doy. Yo creo que es el momento de que nos convirtamos en heroínas, Norma. Sí. Leina, mira qué tenemos adentro. Tenemos que pelear por nuestras vidas. Seamos heroínas. ¡Heroínas! 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 ¡Heroínas, Norma! ¡Heroínas! ¡Heroínas! Vamos nosotros. ¡Heroínas! ¡Zombies de mierda! ¡No pueden poner con nuestras vidas! ¡No me van a comer! ¡Ni a mí! ¡Ni a mi amiga, Norma! ¡Zombies! ¡Viva, Perón! ¡Viva, Perón! ¡Fuera! ¡Corre, Norma! ¡Corre! ¡Corre! Ya sé. ¡Malditos! ¡Mueran! ¡Norma! ¿Cuántas balas te quedan? ¡Una me queda, me parece! ¡Ay, a mí también! Bueno, Norma, yo te quiero mucho. Sabes que para mí esto es muy importante. toda mi vida, todo lo que me diste, te lo agradezco de corazón, Norma. ¡Te quiero, Norma! ¡Te quiero! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No sé si voy a sobrevivir a esta tragedia! ¡El mundo está lleno de zombi! ¡Tengo mucho miedo! ¡Por eso es que me rescate, me salvé! ¡Yo quiero dejar este mensaje a todos mis hijos! ¡A la! ¡Me echa allá la comida! ¡Gustavito, estés donde estés! ¡Yo te quiero mucho! ¡Caca! ¡Te extraño! ¡Puedes seguir corriendo para salvar mi vida, chicos! ¡Los amo! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ah!